Porque eso siempre ha estado, la basura y todo el cochinero siempre ha estado, vienen y limpian, cuando hay campaña política, vienen y limpian. Este fue el reclamo de los vecinos de la colonia Francisco Sarabia de Lerdo, quienes refieren que desde la administración pasada, donde también estuvo al frente el alcalde Homero Martínez, una constructora dejó casas, habitación en obra negra. Hay muchos ratones, ratones, cucarachas de todo, pues es que ahí está la basura y todo eso se nos viene a nosotros. Es que tiran perros, tiran animales muertos ahí y huele horrible. En la noche, ya cuando ya está todo tranquilo, el aire mete el olor para dentro de las casas horrible. María Elena señaló que han realizado los reportes correspondientes, pero después de la campaña política, el alcalde reelectó, ya no volvió por lo que ahora exigen su intervención. Que hable con la constructora para que nos arreglen, si no quieren arreglar que entelen o embarden o algo, para que ya se nos quite todo eso. Añadió que en los tiempos electorales, las presentes autoridades también les propusieron instalar cámaras para sancionar a quienes tiraban la basura y el escombro, pero después de ello, no se han vuelto a parar en la colonia. Mega Noticias Adiós Adiós